Bueno, 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 hola querida gente de YouTube, yo soy Maurito Mundo Apps y Anime Y pues si mi gente, hoy día estamos en una nueva video reacción En esta ocasión mi gente, vamos a video reaccionar a como es que se celebra una navidad en México Ya estamos a pocos días de navidad en sí, no sé si estoy colgando este video en el mismo día que es navidad O tal vez un día antes o dos días antes, la verdad no tengo ni la menor idea Pero me entró una curiosidad como es que lo celebran allá Por ejemplo, acá en Perú tenemos muchas formas de celebrarlo Una es pues la parte sierra, costa, sierra y selva Hay diferentes formas de celebrarlo, yo ya puedo decir que hay demasiadas formas de celebrarlo acá en Perú una navidad En México me supongo que también habrá muchas formas de como es que celebra Pero en sí no tengo ni la menor idea, no tengo, o sea, no tengo ni la menor idea como es que se celebra por allá Así que no lo voy a hacer tan larga, vamos a video reaccionar porque en sí ya me entró bastante curiosidad Y bueno, dale like, suscríbete si no lo estás y comencemos con este video ¡Vamos por ahí! Bueno mi gente, ya estamos acá, miren Por ejemplo, acá ya mira, nos dicen navidad en México Traduciendo es tradiciones navideas mexicanas, folclor México No sé qué folclores hay en México Me gustaría saber un poco más sobre el folclor mexicano también Así que si tú pues perteneces a un estado donde tienes un folclor caracterizado No sé, un folclor que te caracterice mucho Pues me lo podrías comentar en la descripción del video Yo encantado los reaccionados porque a mí las danzas típicas de cada país pues me encantan He visto de Colombia, que ojito que de Colombia también tiene buenazas Así que vamos a ver cómo es que se celebra En México sí no sé qué danzas tienen Que folclor es lo que hay en México, la verdad no tengo ni la menor idea Así que con su ayuda de ustedes voy a aprender un poco más Coméntelo por favor Y bueno, vamos a ver de una buena vez cómo es la navidad en México O cómo es que se celebra allá en parte de México Aunque yo no creo que sea tan diferente como los demás países Pero vamos a ver En México nos caracterizamos por nuestra alegría Nuestra forma de ser tan positiva y tan carismática Vale, vale, voy a empezarlo porque no entendí Vamos a acomodar En México nos caracterizamos por nuestra alegría Nuestra forma de ser tan positiva y tan carismática Vaya traje, miren Pero si algo sorprende al mundo entero Es nuestra forma de celebrar La forma en que gozamos y disfrutamos la vida Y en Diciembre no es la excepción Guau, gente, esto debe ser una danza de, no sé, de los mayas O de los aztecas No, de los mexicas Como ya lo dijimos, sus nombres reales eran mexicas Tal como sucede en muchas partes del mundo Guau En el último mes del año se aprovecha para reunirse con amigos ¡Oh! ¿Esto qué es? En celebraciones, finuma las casas de colores Oye, esto es una torre Esto es una torre humana, guau Sabores y aromas típicos Somos ricos en cultura y tradiciones Y cada torrito En una forma diferente de celebrar la Navidad ¿Qué les parece si vemos cómo la celebran a lo largo y ancho de la República Mexicana? Sean bienvenidos a un nuevo video de Folclor Mexicano Una Navidad en México Guau, gente, le terminé de hablar aquí porque luego me van a decir Deja que hable, deja que escuche Pero ya, ¿qué ciudad es esta? ¿Qué pueblo es esto? Que yo ni la menor idea, debe ser un pueblecito Pero mire, vaya, toma Dato curioso que esto es un cementerio Este es un cementerio, ¿verdad? Creo que sí, este es un cementerio Sí, sí, es un cementerio, Mauro Guau No me digan que lo pasa Navidad en los cementerios también A ver, a ver, ahí, ya cargó Mira qué hermosa la chica Vale, estamos con los mariachis Parale Oye, qué bonito Espérate, está en máximo Qué bonito el vestido Qué bonito, a ver, a ver Lo voy a poner en máxima calidad Oye, qué bonito el vestido No se ve claramente Pero, ¿qué vestido es este? Espera, quiero ver si se está grabando Espero que sí se esté grabando Porque, uy, se arruinaría Porque una video reacción Pues si se reacciona de nuevo No es video reacción, ¿no? Oye, qué bonito traje ¿Qué traje es este? ¿A qué danza pertenece? El folclor mexicano Órale, órale Vamos a decir Poco a poco voy a estar aprendiendo Comenzamos por el estado de Michoacán La fusión de la cultura puerepecha y española Convirtieron las celebraciones de Sembrinas en Michoacán En algo único Pues la representación del nacimiento es especial Ya que se usan figuras hechas de madera O con hojas de maíz También se colocan figuras como metates Hoyas de barro Y hasta casos de cobre La Virgen María Porta Rebozo San José Gabán Y los pastores calzan huaraches y sombreros de Huétamo Guau, gente El vestuario mexicano Guau Para la vecina también se suman indígenas Moliendo en metate Otra vestividad es el recorrido que hacen los lugareños del municipio de Tarimbar Donde se lleva a cabo la fiesta de Takari La cual consiste en realizar danzas por las calles del pueblo Mientras se recoge heno para elaborar el lecho del niño dios Existen otras prácticas Que se consumen en todo el territorio michoacano Como la de colocar una estrella en la punta de un poste Y encenderla para dar señal De que en este lugar se está realizando una fiesta Guau, gente Guau Oye Hay bastantes cosas en común que me estoy dando No quiero comparar Perú y México Eso se ve mal Es que hay veces que ustedes también lo malinterpretan Pero en Perú también hay una forma de celebrar Acá en la parte de Sierra del Perú Donde danza su folclore peruano Como se puede decir Acá lo que me sorprende es sus vestuarios O sea, son bien coloridos Y bien hermosos Bien hermoso Y ahora nos vamos a otro estado Donde involucra la alegría y la inocencia de los niños Guau, mira Y es el estado de Veracruz con su rama Es una celebración protagonizada por los más pequeños de la casa Oye, esto es carnaval Y es una rama con la canita en la que colocan la imagen de la Virgen María Órale Vamos La rama la da de acuerdo a su imaginación Le ponen listones de colores Paroles de papel Globos, musgo, velas Entre otras cosas Las ramas cambian de acuerdo a la comunidad Y pueden ser palma, almendra o mango Ya que todos se reúnen y tienen la rama adornada Van por las calles cantando una popular y divertida rima Con la que piden su aguinaldo Guau, gente Oye, a mí una cosa que también siempre me ha gustado Es la música mexicana, ¿no? La forma de cómo es que se expresa O sea, el dejito mexicano Pues cuando lo cantan El dejito sale Sobresale demasiado Y pues cuando uno está cantando Pues te llama mucho la atención, ¿no? Y mira Qué buena tradición Es que acá los niños Salen con su Con su arbolito Y van pasando por la calle, ¿no? Guau Cosa que... Nunca he visto esto Nunca he visto esto O sea, en otros países Tampoco vi que se haga esto, ¿no? Fruta, dulces o hasta dinero La que vienen con un grupo tocando el sol Y los niños le ayudan Con sonacas y tambores Esta actividad viene desde tiempos prehispánicos Cuando los indígenas del sotavento Pestejaban la renovación de la naturaleza Cargando una rama que llamaban Versuchil Versuchil Hay gente Esto me hace recordar ¿Saben a qué, mi gente? A Coco La película de Coco Cuando al final Ustedes no le sale Coco está cantando ahí Guau Pero yo sé Que no tiene nada que ver Porque es día de los... Día de... De muertos ahí, ¿no? De Coco Pero acá, mira Guau, gente Increíble la Navidad O sea, si lo celebran Yo sé que en este año Pues no se va a poder celebrar mucho Como los demás años Por la pandemia que estamos pasando Y bueno Ya sabemos que Veracruz Tiene muy bonitas tradiciones Pero ahora nos... A ver, para Oye, señor Tú no he reaccionado a Veracruz Y ya es hora de video Reaccionar a Veracruz también Vamos al bello estado de Oaxaca Con su tradición Oaxaca, México A ver Es una de las festividades principales del estado Se realiza el 23 de diciembre Un día antes de la Nochebuena Y consiste en crear Y exhibir diseños especiales Realizados a base de rábano Y otras... Guau Guau, oye, oye Esto es... Lo están haciendo a base de... 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 Vegetales Esta celebración Tiene sus raíces en la época De la conquista española Guau, mira esto Enseñaron a los indígenas Sacotecos y mixtecos El cultivo de flores y hortalizas Esta práctica Se fue arraigando con la hazaña Guau, gente Y todo el tiempo Los horticultores salieron del mercado Para presentar sus ingenierias creaciones En forma de presentaciones navideñas Personas Animales Danzas Entre otras Y... Quiero dejarlo hablar Pero ¿Cómo es que hace eso? Gente, perdónenme Yo pauso mucho el video A lo tonto Me van a disculpar Pero también no entiendo Lo que habla Así que disculpen Estoy viendo más el video Que... Escuchando en sí lo que habla Pero sí, sí Ya estoy entendiendo Lo que está hablando también Así que no me critiquen por eso Por favor Y eso sí Como desde el siglo XIX Año con año Se celebra la tradicional Noche de Rábanos Donde todos los participantes Se preparan para exhibir su trabajo En la plaza principal De la ciudad de Oaxaca Contando con una preparación Y hasta con tres meses De anticipación Guau, gente O sea, la hace... Y así terminamos Nuestro recuento De estas celebraciones Que aunque solo fueron Tres estados Sin duda nos queda claro Que en México Lo que mejor sabemos hacer Es celebrar Y disfrutar la vida También conservamos Esas tradiciones Que hacen que el mundo O sea, México Tendrán un país alegre Y rico Guau, gente Miren acá ¿Qué danza es esto? Bueno, estoy escuchando De mi gente Guau, gente Guau, gente Esto mira Esto parece más Español ya Guau, miren Gente Guau Qué hermoso Loco Miren esto ¿Qué es? Tu mariachi Creo, ¿no? Los mariachi Estoy encantado Con los mariachi Que nos identifican Como mexicanos Y eso sí Como llegamos Al final de este video Recuerda suscribirte Y activar las notificaciones Del canal Para que no te pierdas Ningún video Folclor mexicano Te desea Una muy feliz navidad Y próspero año nuevo Y nos vemos En un próximo video Guau, gente Increíble Bueno Nos ha hablado más Sobre el folclor Mexicano Y también Cómo es que Lo hacen Por ejemplo En Veracruz Cómo lo celebran A mí me ha sorprendido Veracruz La verdad Me ha sorprendido Veracruz Aparte también Del otro estado Que me olvidé El nombre Que lo hacen De rábanos Loco O sea Lo voy a poner En pantalla grande La fiesta de rábanos Su wey Lo hace bien detallado También me gustó Lo que hace Con sus propios Personajes En el nacimiento Con la época antigua Con sus ropas Mexicanas En sí De la época Antigua Cómo lo han hecho Es algo Que se debe admirar Y muy bonito En sí Me llevo una O sea Es que no sé Ni cómo explicar Me gusta Como digo Lo antiguo Lo antiguo Cómo es Cómo es Que lo celebran Y esa tradición Lo sigue para adelante O sea No se acaba Esa tradición Tiene que seguir viva Tanto como el folclor Que hoy en día Pues muchas personas Bueno Por lo menos Acá en Perú Muchas personas Se avergüenzan Del folclor No sé Si en México También Pero espero que no Pero algo Que no se debe perder Es el folclor Nuestras tradiciones De cada país Que tenemos Es algo Que no se debe Ni avergonzar Ni nada Por el estilo Y bueno Eso es lo que me gusta Y bueno En México Qué bueno Que en la Navidad Recuerden Y disfruten De esa forma Lo más feliz De lo más feliz Yo sé que en este año Como vuelvo a decir No se va a poder celebrar Como se debe Pero bueno De mi parte Les deseo Una feliz Navidad Tal vez haga un video De año nuevo también Pero bueno Eso ya vamos a ver Pero bueno Mi gente Querida Muchas gracias Por acompañarme En esta videoreacción Feliz Navidad A todas las personas Que miran este video Y bueno Un gran saludo Para todos Mis hermanos mexicanos Para toda la gente De México Que va suscribiéndose La gente suscrita La gente que mira los videos Y muchas gracias Por estar acá Y por acompañarme Pues esta Navidad También Así que muchas gracias Nos vemos En la próxima videoreacción Bye Chau